Muy bien amigos, el Ministro de Justicia, Gustavo Adrián Cérez, retó a las ONG, APRODE y CEGIL a donar los 30 mil dólares que recibirán del Estado los familiares de los comandos y el magistrado muertos durante la operación Chavín de Huerta. Así es, los abonos son por las labores que ambas ONG realizaron en procesos relacionados en el ámbito nacional e internacional. Cuestionó a las ONG, como APRODE y CEGIL, por rasgarse las vestiduras al afirmar que no ejercen la defensa de los terroristas por intereses económicos. El Ministro de Justicia, Gustavo Adrián Cérez, instó a estas organizaciones a destinar los 30 mil dólares que el Estado pagará por gastos y costes de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las familias de los héroes abatidos por sus defendidos en la operación Chavín de Huantar. Al respecto les digo, no estén buscando a quien donarle nada. Vayan y tóquenle la puerta a los familiares del Coronel Valer, del Capitán Jiménez, del doctor Yusti, que ellos fueron asesinados por los familiares de quienes ellos han estado defendiendo. Ellos son los únicos legítimos para cobrar. Adrián Cérez descartó que los comandos Chavín de Huantar estén comprendidos en la nueva investigación sobre la muerte del MRTista Tito. Aclaró que la sentencia de la Corte refiere sobre este punto, que se trató de un hecho aislado ajeno al operativo. Si se trata de un hecho ajeno, aislado al operativo, y nuestros héroes comando Chavín de Huantar solo intervinieron en el operativo, entonces lógico es pensar que en esta nueva investigación, eventualmente algún jefe pueda ser convocado como testigo. ¿Acaso va a ser convocado como investigado, como inculpado? Difícilmente creo que ocurra, lo descarto. El ministro declaró luego de tomar juramento a 460 profesionales del Ministerio de Justicia, que integrarán el equipo de defensores públicos, conciliadores y peritos, que brindarán servicio gratuito de asistencia legal a la población en situación de vulnerabilidad. El acto se desarrolló en la sede del Cuartel General del Ejército y contó con la presencia del viceministro de Justicia y el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Gracias por ver el video. Gracias.